¡Vamos! 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 Al ganador de la ETC 2000 Series, Matías Capurro, felicitaciones de punta a punta, tremendo trabajo! Hola, buen día, bueno, muchas gracias, la verdad que quedé muy contento. Nada, tuve un ritmo increíble, un auto increíble, así que nada, tuve que tener un gran ritmo, cortarme adelante y después de administrar la diferencia, cuidando el auto también por las dudas, así que nada, la verdad que quedé muy contento. Esas carreras que uno de abajo las ve fáciles, pero seguramente se habrá hecho eterna para vos. Sí, sí, se hizo larga mitad de carrera para adelante, no terminaba más, y nada, podíamos seguir alejándonos un poco, así que nada, agradecido a todo el equipo Toyota Guián por el gran auto que me dio, a Luciano, y nada, conté con un gran auto y me hizo las cosas más fáciles. Fin de semana soñado, ¿no? Con la Pol, con la Victoria. Sí, nuevamente pudimos quedarnos con todo, igual que en Buenos Aires, así que nada, esta vez teníamos lastre y pudimos hacer la misma diferencia en Buenos Aires, así que muchas gracias. Luquitas, buen resultado, ¿cómo va? Bueno, muy buenos días, sí, muy contento. Intentamos en la alargada, lo dimos todo, arriesgamos, pero bueno, no se nos dio en la alargada, no pudimos agarrar la punta de la carrera, y nada, después de atrás se nos hizo muy difícil correrlo, él tenía un ritmo bastante mejor que nosotros, pero bueno, lo importante es que pudimos volver al podio, que eso es lo principal, y llevarnos este buen resultado. Seguro, de hecho en algún momento tuviste que trabajar para defender el segundo lugar que pretendía Montenegro. Sí, Nacho las primeras vueltas venía muy rápido, venía un poquito más rápido que mi ritmo, había los parciales rápidos que nos podíamos alejar, pero nada, gracias a Dios nos pudimos llevar un podio. Felicitaciones. Muchísimas gracias. El Chaqueño Montenegro.